Vamos a ver las obras más icónicas de Leonora Carring. La primera es su famoso autorretrato. Esta fue una de sus primeras obras y le ganó un lugar en el grupo de surrealistas encabezado por André Breton. En esta obra ella intenta representar su mundo interior, sintiendo que el surrealismo era lo más cercano a como ella se percibía. Después está Green Tea. Este cuadro es una inspiración de su cuento La Dama Oval. Se relata la historia de Lucrecia, una chica alta que se convierte en un caballo blanco. Les recomendamos que se lean este cuento. Esta obra llamada Samhain es una referencia a un festival celta de este mismo nombre, ya que desde niña Leonora era fan de la cultura celta. Después está La Guardián del Huevo. Se cree que este cuadro trata de una diosa que está cuidando al universo representado en un huevo. Después está Los Amantes. Este cuadro es una crítica al ritual católico del casamiento y la noche de huevos. Cuando era chica la corrieron de dos escuelas católicas y por esto la terminaron mandando a aprender arte en Italia. Y finalmente tenemos Cómo hace el pequeño cocodrilo. Está inspirada en Alice en el País de las Maravillas. Un regalo que Leonora le hizo a México como forma de agradecimiento de sus 43 años que vivió en nuestro país. Cuéntanos cuál es tu obra favorita de Leonora.